Al cumplirse un año de reportarse los primeros casos de COVID-19 en Estados Unidos, el país sumó 1,800 nuevas muertes en las pasadas 24 horas, superando así los 400,000 fallecimientos atribuidos a la pandemia. Ese número es casi el doble del reportado por el país con la segunda tasa de mortalidad por coronavirus más alta en el mundo. Este auge sostenido de casos es una prueba soberana de que nuestra región y nuestro mundo no están controlando este coronavirus. De hecho, en demasiados lugares las políticas públicas no son congruentes con la gravedad de la situación. Estoy particularmente preocupada por las próximas semanas. En toda nuestra región, especialmente en América del Norte y del Sur, muchos hospitales están operando a su capacidad o muy cerca. Estados Unidos reportó este martes más de 141,000 nuevos contagios, siendo California el estado con el mayor número de nuevos casos, superando los 28,000. Texas está en tercera posición después de Nueva York, pero en la ciudad fronteriza de Laredo ya se están quedando sin camas de hospital para atender a los enfermos. En verano pudieron hacer traslados masivos de pacientes a San Antonio. Nos comunicamos con San Antonio y también están a una capacidad muy alta. Así que las cosas son diferentes ahora, un poco más sombrías. Por lo pronto, instalarán carpas afuera de los hospitales para atender a los pacientes. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.